¿Qué hace pichón? ¿Me copas una rifa? Mira, es un auto por mes y te sale más... Mira, yo por esa plata pago al día la cuota de mi televisor Grundig. Y gratis, después de pagar la segunda cuota, entré en un sorteo mensual de dos autos y diez productos Aurora Grundig. En ahorra grande Aurora Grundig, suscriptor cumplir, suscriptor ganar.